¡Woohoo! ¡Revanta tu copa! ¡Revanta tu copa! ¡El invitado! ¡Yes! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Ay, qué ricura! ¡Claro que sí! ¡Hay que brindar y mirarnos a los ojos! Si no hay... Esto no lo puede decir en el aire, pero... ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Salud! No, pero vamos a decir que... ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Hay buen presupuesto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Señor, hay presupuesto! ¡Ya Carlos Maldonado! ¡Está con nosotros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es una deliciosa cava! ¡Es una bebida espumante que vamos a deleitar aquí nuestro paladar! ¡Ya Carlos, de verdad que nos sentimos contentísimos! ¡Y aflojar un poco el sistema nervioso! ¡Aunque yo creo que así con ya! ¡Con ya Carlos desde que llegamos estamos hablando de muchísimas cosas! ¡Todo un poco! ¡Bienvenido! Me hicieron un TVT sí que de loco ahora mismo. ¡Sí! ¡En breve! ¡Yo siento que ya Carlos es muy orgánico! ¿Una de tus cualidades principales cuáles? ¡Para empezar así de una vez! ¡Ser auténtico! ¡Ser yo! ¡Ser yo! ¡Siempre antes yo pensaba que no! ¡Pero muchas personas siempre me han recalcado eso! ¡En mi vida y siempre! ¡Ser auténtico! ¡O sea, yo soy único! ¡Auténtico! Sí, ustedes son así, los bailarines. Por lo regular... ¡No todos! ¡No todos! ¡Pero por lo regular uno siempre como bailarín uno va buscando su sello! ¡Su sello particular! ¡Porque de nada vale tú copiar! ¡Tú puedes tener paradigmas a seguir! ¡Pero siempre tienes que tener tu sello! ¡En todo! ¡Señores, Giancarlo tiene un flow de artista! ¡De que no es de aquí! ¡Pero es de aquí del patio de Moca! ¡Dónde te criaste! ¡Dónde vive! ¿Quiénes son tus padres? ¡Tu familia! ¡Ay, papá, Dios! ¡Porque hay gente que no te conoce! ¡Que te salen con tu primera vez! Y no tanto eso, sino que desconocen los familiares que tengo. O sea, porque también me ha sucedido muchas veces que cuando me ven con alguien de la familia, se quedan y dicen, ¡Oh, pues tú eres familia de fulano! Y yo, fulano es primo hermano mío, como es en el caso de Víctor Maldo. ¡Oh, Víctor Maldo es familia de tu primo hermano! Que Víctor Maldo es familia mía, es primo hermano. Sí, Víctor Maldo me cargó. ¡Chiquitico! ¡Claro, chiquitico! ¡Cuánto año tú tienes! ¡Ya! ¡Una punta! O sea, tú y yo... ¡35, 35! ¡Ajá! ¡Tranquilo! Contemporáneo. La cara, la cara. Se anda por un tapada, pero los grisos no me permiten. Entonces, ¿cuántos son ustedes en tu familia? Ahora somos dos, mi tía y mi mamá. Sí, pero tú, ¿tienes más hermanos? Por parte de mi padre biológico, sí. Pero, lamentable el caso, él no... Eso es un temita un poquito delicadito. Pero, tengo más hermanos por parte de mi padre. Y, seríamos... Esas son mi tía y mi mamá. Y, de fondo, mi abuela, que en paz descansa. ¿Qué significan esas tres mujeres para ti? ¡Guau! ¡Cuéntame más! ¡Qué lindo! Ya se me van los ojos bien, entonces. ¿Tú eres yo, yo? Bastante. Sobre todo con gente que también te ama, ¿eh? Sobre todo. Te lo demuestra. Bueno, ¿qué le digo? Esas tres, pues, ya se me trabó la... Ya, me dían en el puntito. Ya, ya, ya. ¡Rápido! Eh... Bueno, mami, ¿qué decir de mami, mi tía? Y mi abuela. Eh... Son todo. 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 Mi mundo, mi cielo, mi universo, todo. Yo sé que esas... Esas lágrimas son de felicidad, porque cuando... Cuando tú tienes a tu lado gente que te quiere, que siempre te apoya, donde quiera que vas, y que no importa en qué momento de la vida estés, están ahí. Sí. Esas son la gente que tú tienes que valorar. Sí. Y mira, que... Un dato muy curioso, que muy pocas personas saben. Eh... Tanto mis abuelos, como mi... Como mi tía y mi mamá, no estaban muy de acuerdo cuando ya yo decidí que iba a dedicarme ya al baile, cien por ciento. Formalmente. Sí, ya... Porque todo fue... Da mucha risa, porque yo recuerdo que cuando pequeño, desde pequeño a mí siempre me ha gustado bailar. Yo recuerdo que desde que tenía cuatro o cinco años, yo montaba mi show en mi casa, en la galería de mi casa. Yo recuerdo que yo dormí en ese entonces. La 16 de agosto, por ahí. Ajá. Yo vivo Sergio Bencosme entre el medio de la 16 de agosto y la calle Inver. Como yo le digo, después del bombazo, maniquiera. Para que sepan. Y... Yo recuerdo que en la galería de mi casa, no tenía las verjas que tiene ahora. Y yo recuerdo que de ahí, mami me bañaban. Me bañaban todos, ya para acostarme. Pero ya yo a las ocho y media, ya yo comenzaba a montar el show. De yo bailar, qué sé, yo bailaba. Yo comenzaba a bailar como un loquito ahí. Yo recuerdo que mi tía una vez me dijo, una tía muy querida. Tía Marire, me decía que cuando estaba en el colegio, que a mí que me pusieran a bailar, qué sé yo qué. Y mami decía, no, porque cómo es posible. Un muchacho bailando, eso no es de varones, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y llegó, hubieron a tener como mucho encontronazo. Pero entonces, recuerdo que tenían como mucho hincapié, porque yo me enfocaba mucho en bailar. Además de eso, siempre recuerdo que desde pequeño, en las fiestas familiares que hacían y en los encuentros, todos mis primos estaban en los columpios y yo estaba en el medio de la pista dándolo todo con mi abuela, con mi mami, con mi tía, con mi prima, con todo el que quería bailar. Entonces, Jan, ¿qué significa el baile para ti? En una sola palabra, si te sale. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Mi pasión, pasión. Cuando tú subes a un escenario o que tienes la oportunidad de montar una coreografía para una actividad X, ¿qué sientes? ¿Qué siente tu cuerpo? Mira, hay una, va subiendo una adrenalina y un deseo de, como decimos, que atento a relajo, sea verdad, es darlo todo en una tarima o en un escenario. Solamente el que está en baile o en el medio artístico sabe lo que es eso. O sea, tú saber la euforia de que tantas personas te están viendo, de que tú eres un punto a seguir, de que hay personas que admiran tu talento, de que disfrutan verte bailar. Incluso, eso me pasa tanto en un escenario. Ah, mira, y eso fue en el ensayo del video de Jay Álvarez. Eso fue en medio de pandemia. Llegó esa grabación de ese video. ¿Cuál eres tú de eso? El del Polo Azul. ¿Se nota? El del Polo Azul. Yo te veo dándolo todo. Y miren que en ese trabajo, a mí fue la persona que más corrigieron. Ustedes se preguntarán el por qué te corrigen. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo te van a corrigir? Simple y llanamente por mi línea de baile. Yo soy más de jazz y la gran mayoría de los muchachos son más de hip hop. Entonces, siempre en Santiago, en la Academia de Project Studio, tomo clases de hip hop por la misma razón. Porque recuerdo que en un curso de taller que tomé, con Iván Tejada, Pablito Pérez, que son partes de mis mentores, que tienen mi misma línea de baile, me encargaron, me inculcaron eso, de que tengo que ser un bailarín integral. O sea, no limitarme nada más a una sola línea, a un solo género musical. Porque el pastel es grande, podemos repartir, pero solamente el que es integral, el que se prepara, el que se enfoca, el que lucha por eso, es el que coge. El que está en todos los estilos, me puede decir. Exactamente. El que tiene algo de todos los estilos. Exacto. Sí, porque a la hora que tú llegas, o sea, tú vas a ver cierto, tuve un espectáculo de Wisin y Yandel. Muchas de esas bailarinas, tú las ves perreando, por así decirlo. Sí, pero fácilmente te sacan un background que tú dices, mire que nada, porque ella es bailarina clásica. Pero ella es la que estaba perreando, sí, ella es la que estaba perreando, pero ella es... O sea, que diversifican su área. Exactamente. Entonces, ese jueguito de muchacho de una galería se convierte, además de tu pasión, se convierte en tu profesión que día tras día te vas a ayudar. Atento a relajo. Y con eso que tú estás viviendo, vamos a decir de alguna manera. Sí, porque incluso yo llegué al baile por error, por así decirlo. No me arrepiento, pero de verdad, yo llegué y comencé a montar coreografía por error, porque yo recuerdo que yo bailé en unos 15 que a mí me buscaron. Hace ya mucho, pero le estoy hablando de que yo tenía como algunos 16, 16, 17 años. Y yo tomaba clases así de baile y cosas, pero cuando me llaman por esos 15, como que wow, me llamaron por unos 15. Entonces, como que era como una distorsión, porque yo bailo bien, pero a mí nunca me llamaban para los 15. Mis amistades nunca fueron como de 15. Pero llega esa oportunidad, conozco a un muchacho que era el coreógrafo, que se llama Rudy, me parece, si no más me recuerdo. Y nada, yo recuerdo que yo era el pequeñito de adelante, entonces ya todos eran hombres, entonces yo me veía como el bichito. Entonces, sin barba, peladito, un parigüayito. Mira, un parigüayito. Hemos visto ya en tu evolución. Ahora mismo, aparte de que eres coreógrafo, bailarín también profesional, y lo decimos así porque haces tu trabajo con mucha profesionalidad y preparación. Eres instructor de zumba, pero estudiaste psicología. ¿Cómo se mezcla esto del baile con la psicología e instructor de zumba fitness? La pregunta del millón. En la universidad, ese era como el meollo. ¿O era que había que estudiar una carrera obligatoriamente, así como una carrera normal? Bueno, en mi casa me inculcaron de que tenía que hacerme de una profesión. Y además, aparte de eso, yo siempre quise estudiar una carrera universitaria, siempre. Claro, yo comencé por un lapso de cambios. Lo más lejos que yo tenía era que iba a estudiar psicología, pero lo más lejos en el mundo que ustedes se pueden imaginar. Recuerdo que la primera carrera que yo dije fue arquitectura. Ahí duré un buen, bueno, yo duré como cinco años diciendo que yo iba a estudiar arquitectura. Porque yo iba a estudiar arquitectura, arquitectura y qué era arquitectura. Después cambié para medicina. Después de medicina, como que no. Y ya para el lanzamiento de la promoción, yo dije que iba a estudiar odontología. Después de odontología, porque entonces había que poner como una carrera como bonita, que se viera bonita en el lanzamiento. Entonces todo el mundo decía medicina y decía, yo no estudiar medicina, porque todo el mundo medicina. Entonces yo recuerdo que mi compañero eran todos médicos y yo dije, ok. Ah, yo voy a estudiar estomatología. ¿Dónde hiciste el bachillerato? Yo lo hice en Utesa, aquí en Moca. ¿Pero hay bachillerato? Hay bachillerato. Yo lo hice en el Porfirio Morales. Soy porfiriano de corazón. Y ahí fue donde tú, entonces, ¿qué dijiste? Odontología. 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 Y todos, todos, todos. Carlos Maldonado, que sí. ¿Y no te hicieron un test psicológico que le hacían a uno para ver? Sí, sí. ¿Y qué tú saliste? Claro, yo salí, en primera instancia salió psicología, por la buena instrucción que yo tengo. Soy una persona muy intuitiva. Intuitiva. Por eso salió tan alto ese indicador. Después salió educación, psicología, educación, oficina, cosas que tengo que ver con oficina, que con organizado, yo soy organizado para muchas cosas, pero en mi cuarto no van a haber nada organizado. Cosa un poco irrelevante, pero yo soy organizado para muchas cosas, pero hay para otras que... Y en ese test, ¿y en ese test entonces no apareció el baile o el arte, por un lado, o estar frente al público en un escenario, nada de eso? Nada, nada. Nada. Incluso cuando ya yo decido, comienzo a estudiar, yo cuando entro a la universidad, yo entré a estudiar mercadeo, recuerdo. Y era porque mi tía estudiaba mercadeo, estaba terminando la carrera de mercadeo. Y yo le estaba ayudando a ella con el asunto de las exposiciones y los artículos y los... Recuerdo que los de mercadeo hacen como una exposición, como un lanzamiento y una cosa. Y yo recuerdo que mi tía en ese entonces, yo estaba terminando el bachillerato y ella estaba haciendo eso. Y yo dije, no, pero esto es, esto es lo mío. Y yo recuerdo que yo la preparaba y decía, mira, tú haces esto y esto. ¿Cómo se trata la psicología entonces? Porque ahí tengo que hacer un cambio de carrera, porque en mercadeo ya yo estaba en observación académica, porque era de malo, de fatal, que yo era fatal en esa carrera. Y yo me imagino que en matemática... ¡Ay! Entraste al grupo de baile en la universidad y lograste la media beca, o sea que pagaste tu universidad con el baile, en parte. En parte no, yo pagué la universidad con el baile. Porque en ese lapso de tiempo... Para los papás que dicen que el baile no deja nada. O sea, en ese lapso de tiempo, yo entro a la universidad, todavía yo no estaba en el grupo de baile, cambio de carrera en diciembre, sí, en diciembre, en el ciclo de diciembre, hago el cambio de carrera. Entonces, ahí mismo hago la audición para el grupo de baile de la universidad, con todas las contras de mi casa, porque no querían, normal. Yo siempre me decían que no, entonces yo decía que sí. O sea, normal, yo decía que no, yo que sí. Llego, hago la audición, quedo en la... no quedo en la audición. Pero entonces necesitan a una persona que baile. Recuerdo para el ciclo de enero. Ahí yo aprovecho la oportunidad, caigo, me aprendo la coreografía. Eran cinco bailes que había que aprenderse. Yo además me aprendí uno. Porque, como yo trabajaba en ese entonces, había un problema con el asunto de los horarios. Pues nada, porque de, me aprendí un baile y me aprendí la mitad del otro. Yo quedo como por mitad y ahí me quedo en el grupo. Y presentaciones van, presentaciones vienen, aprendete baile, aprendete baile. Me aprendo los cinco. Pero aparte de los cinco, ahí opto por la media beca. El ciclo que sigue, toca la media beca. Duré dos ciclos con media beca. Después de media beca, yo llego a bailar. Se presenta la oportunidad de bailar en la primera comparsa de la gran gala de carnaval. Bueno, no la primera, sino la primera para mí. Que fue en el 2006, en Santiago. Que ahí es donde ganamos primer lugar. Entonces, mi meta de llegar ahí era porque era en el Teatro Nacional que se iba a bailar. Y bailaste ahí. Y bailé. Ustedes no se pueden imaginar. Yo llegué como un muchachito. Cuando yo llegué al teatro, yo besé el piso del teatro. Porque eso era como, wow. O sea, llegué. Llegué. O sea, a mis sueños. Lo que sea, pero bailar, llegué. Jan, y la verdad que tu evolución, te hemos dado seguimiento, ha sido bastante. Ha tomado su tiempo como todo en la vida. Pero se dan cuenta ustedes que lo que nos apasiona de verdad y que le ponemos alma y corazón es a lo que debemos dedicar. Ya lo sabe. Porque ahora mismo Jan está dedicado al baile y lo ha combinado con Zumba Fitness. Y cuando regresemos, hablaremos un poquito con él de cómo llega al Body Shop, que allí está impartiendo Zumba. Y además... Si tiene novio, si tiene novia, si quiere tener hijos, si se va a casar. Vamos a hablar un poquito de su sexualidad hasta donde podamos. Ya. Que yo sé que hay mucha gente que quiere preguntar. Ay, padre. Yo lo voy a preguntar. Gracias de toda la gente que lo quiere muchísimo. También hablaremos aquí entre Jerez. Quédese en sintonía con nosotros. Seguimos conversando con Giancarlo Maldonado. En breve estaremos hablando más cosas interesantes con él. Mantenga la sintonía. ¡Salud! 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 Ah, pues te tiran su pasito No fue uno Eso sí No hay que buscar la ambulancia Ni nada por el estilo Claro que sí, ya yo estoy Sí, porque ya le está viejo ya Bueno, bueno Ponte élme en el centro Para que estés entre eres Ya casi en la parte final De este espacio Hay que bailar Si Jan está aquí Jan, ¿cómo llegas al Body Shop? Bueno, al Body yo llego Por un llamado a casting de instructores Hace ya tres años Wow, como pasé el tiempo Bueno Y nada, quedé Porque hacían falta instructores de Zumba Varones principalmente Y audicioné Yo llegué un lunes Llevé mi currículum Llené mi carta de formulario Y ven acá, mone Ven acá Lo que pasa es que tú eres bueno Y tú has guayado tuyo Gracias, gracias En aquella época que estábamos en la universidad Me tocaba tomar una materia contigo Salíamos a la 10 caminando Yo vivía en la corazón de Zumba Le hice el día de agosto Y veníamos toda la duarte caminando Después de esa materia Junto, pero no agarrado de mano No agarrado de mano Ya Pues ya me decían que no me vaya con Jan Carlos Porque Jan Carlos es medio raro Es medio volteado Tú sabes todo lo que le dicen A uno Y hasta de novio Me dijeron que tú eras novio mío Porque no íbamos siempre juntos Mira, yo gracias a Dios Siempre he sido una persona Feliz y contenta Yo vivo Y disfruto el amor Sea como sea O sea, como sea Si usted no le hace Daño a una tercera persona Usted lo puede vivir Como usted se le pegue la gaga ¿Por qué hay tanto tabú en la gente? ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Es normal O sea, es normal Todavía la Hay Esta sociedad no está acostumbrada O todavía no está 100% preparada Para ver cosas diferentes Por ejemplo En el mundo del que nosotros nos relacionamos Que es el mundo del arte Hay de todo Y uno tiene que tener una mente muy abierta Y de no tener De no señalar Lo que sí Lo que sí yo siempre Una vez Hubo un productor musical Que me dijo Cuando a ti te señalan A ti te señalan con un dedo Pero la persona que lo hace Se señala nueve Ok Yo me quedé Por la poca experiencia que tenía en ese entonces Yo no lo entendí Lo entendí como Un par de años después Y yo decía como Conchale, pero es verdad Tú has evolucionado físicamente Y sabemos que Internamente también Y en cuanto a pensamiento Se refiere Porque obviamente vamos creciendo Con el paso del tiempo ¿Cuál Giancarlos te gusta más? ¿El de antes o el de ahora? ¿Cómo así? Wow Bueno, porque Físicamente Ya ha cambiado bastante Yo siento que él ahora es más El más orgánico Encontró su esencia Con los risitos El estilo Imagínate que tú vas caminando Por la 16 de agosto O sea, Contreras Y te encuentras con ese muchachito Bailando en la galería ¿Qué tú le dirías? Ese Giancarlo De 8 años Que siga Que vamos a sacarle Vamos a sacarle potencial A eso Vamos a sacarle potencial Porque incluso Yo decía Con el asunto de la comparsa Ahora en este tiempo Yo le decía Que esta generación Es de cristal Porque tú no le puedes decir nada De todos se ofenden De todos se sienten mal No se puede coger nada personal No es salto Entonces Yo siempre he dicho Mierkina En mis tiempos O sea Me daba mi boche Y yo mi amor Tranquilito Y hacerlo como va Porque Pero que tú tienes la cara No me importa Sigue Y yo Les voy a pasar las copas Porque llegamos a la parte final Del programa ¿Dónde está la copa? ¿Dónde está la copa? Buenísimo ¿Dónde está mi copa? ¿Y cómo es? No, Ale Le dio para allá Miren Hoy hemos compartido Un momento muy agradable Un programa totalmente diferente Con Giancarlo Maldonado Es bailarín, coreógrafo Instructor de Zumba Y de verdad que le hemos pasado muy bien La estrella de la tele Te gustó, amor Sí Y ya me ayudó bastante En estrella de la tele Claro Por ahí andaba el video Salud Buenas noches Pueden volver a ver este programa En nuestro canal de YouTube Así que dale para YouTube O para nuestras redes sociales La pasamos muy bien Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonízalo Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes ¿Te lo vas a perder? Moca Visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!